El siguiente video que estás a punto de ver es contenido eliminado. Pero después se dio a conocer otra feria en conmemoración a la Maranto, esta vez, que fue en el mes de septiembre, que se llevó a cabo en el mes de noviembre. Y ahora esta sería la tercera vez en poco tiempo. Y esta vez fue en conmemoración al 14 de febrero. Decidí no hacer un video acerca de esto, pues los juegos eran básicos y como siempre había más para peques que para grandes. Y pues esta es una de las razones por las cuales lo habían traído para conmemorar el 14 de febrero. Otra razón por la cual no quería subir el video fue que cuando yo fui a comprobar que los rumores eran ciertos, había muy poca gente. Yo entiendo las razones. Pues fue entre semana el evento, por lo mismo que había más para peques que para grandes, pues muchos no acudieron. Y pues es por estas razones que solo grabé un muy poco de ese día. Y estaba indeciso de subir este material. Pero les dejo los clips del video que pude grabar este día. Un saludo para poder grabar este video. Una vez que se pude grabar este marcho, Juan Ruth. Y ya tenemos listo cuatro minutos cuando llegue al momento y ya tenemos listo tres minutos. Le vamos a dar otra vez, nunca ven. Vamos, a ver, manos arriba! Coniense la mano y sulfur. Esperauitive la mano Las malas que se vinieron sin permiso levanten la mano. Arriba los solteros chingadas. Cosa como que me enamoré, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosa. Pónganse a rezar. Recen para que no se caiga este juego, por favor. Échase un rosario ahí. Y que todo salga bien. Y vámonos. ¿Y esas palmas dónde están? A ver, queremos ver esas palmas. Y vámonos, chicos, vámonos. Queremos ver esas palmas. ¿Y esas palmas dónde están? Resucitó. Amigos, aquí está tu perreo. Y a ver, ¿esos gritos dónde están? Eso chingada, eso. A ver, a ver, ahí las palmas. Y a ver, ¿dónde está el grito de las solteras? Esa es un carnal, esa es un carnal, es un carnal, es un carnal. Vamos a ver, vamos a ver rápido. Esa es un carnal, es un carnal, es un carnal. Esa es un carnal, es un carnal. ¡Oh, Dios! Arriba la mano a los apostólicos romanos. Arriba la mano a los apostólicos romanos. Es que no se paga. Presentando a uno de los exponentes más grandes del reggaetón mexicano. DJ Esli. Colaborando en grandes temas como... Estamos todos en la ciudad. Jururán. Tripepe. DJ Esli. Saxo Suenta.